Apertura de la comparsa Arandu, contanos cómo fue esta elección, esta decisión, cuándo te comunicaron, cuánto te enteraste. Sí, la verdad que después de 11 años de estar en la comparsa, que Zulma, que fue la que me seleccionó a Melija, la gran bastonera, fue todo un desafío. No dudé en ningún momento, sí me sorprendí, no lo esperaba. Ella me contactó, me escribió un texto hermoso que hasta ahora me acuerdo y finalizaba diciendo como, yo soy la nueva presidente y me encantaría que vos seas mi apertura. Entonces, cómo decir un no ante esa propuesta y automáticamente la gané, le dije, quiero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo nos vemos? Y así empezó. ¿Cuándo fue esto? En marzo. ¿Te sorprendió? ¿Esperabas? Imagino que deseabas, pero... Deseaba, sí, pero no lo esperaba porque sabía que Arandu estaba en un momento de cambio, entonces era algo incierto, digamos, en todo, puestos y demás. Entonces yo no lo esperaba, lo deseaba. Bueno, ¿y qué vas a representar en esta historia de Arandu, que es una precuela? Claro, dentro de lo que es Memorias de una Vida, yo soy la vida. Van a venir los chicos de corrientes de Hip Hop como La Concepción y luego vengo yo como La Vida y ahí arranca la historia de la comparsa, la historia de nuestro anciano de este año que venimos a representar toda la vida de él desde que nace hasta que muere. Bueno, toda tu vida en Arandu, tu historia con el Carnaval de Corrientes, transcurre siempre en Arandu. Sí, mirá, arrancó en el 2007, como siempre me acuerdo que le dije a mamá, quiero entrar una vez, quiero saber qué se siente y quiero saber cómo es. Y entré esa vez y dije, bueno, listo, ya está, entro una vez y listo. No, hace 11 años estoy en el Carnaval, hace 11 años en Arandu, que era como te comentaba hoy, me siento muy bien ahí. Es una familia, si bien no nos vemos durante el año, arrancamos noviembre, diciembre y nos vemos durante tres meses y somos hermanos, nos ayudamos en lo que podemos, estamos muy unidos, nos acompañamos, como somos una comparsa nueva, nos sostenemos, nos contenemos entre nosotros. Bueno, ¿cómo viene tu traje, los diseños, cómo te vamos a ver en esa apertura Arandu 2017? Bueno, viste que por el puesto voy a ir tapada. Toda una novedad. Toda una novedad. No se puede mostrar mucho, ya arrancamos con algo, pero personalmente estoy en mi momento más alto de laburo, o sea que le destino, no el tiempo que requería el diseño, digamos, pero estamos, ya tenemos, las estructuras ya están, las tenemos. Bueno, imagino va a ser un Carnaval muy especial para vos, este ya desde el mes de diciembre cuando comiencen los ensayos. Sí, especial y diferente, va a demandar de mí algo que nunca hice, desde el vamos, desde que tenés que estar primera, sí o sí, salís primera, abrís la comparsa, sos la encargada de decirle, gente, esto que viene es mi comparsa, es todo un desafío. Si yo ya no cautivo en el espectador esa imagen que se pretende, ya lo que se viene no será lo mismo. Es un desafío. Y acompañado con un grupo tan excepcional como el de Gonzalo, ¿no? Exacto, que son muy conocidos, que la gente los espera, espera a ver qué tienen de nuevo, qué hacen. Y ahí vengo yo después, entonces sí, doble desafío. ¿Eras de mirar otras aperturas, así, de prestar atención a eso? Sí, siempre, todo, todos los temas a analizar, los temas a analizar, los shows de comparsa de decir, si se entiende lo que quieren decir, no, no se entiende. Siempre lo hice, fui muy crítica de mi comparsa y la del resto. Así que, bueno, ahora estoy abierta a las críticas, sean constructivas o no. Bueno, imagino que también todavía falta mucho, ¿no? Pero vas a tener un rol destacado en el show de comparsas. Sí, seguramente que sí. Sé detalles mínimos, cosas que se están preparando ahora, pero sí. Bueno, ¿cómo te imaginás a Arandu 2017? Es una época de cambios desde lo institucional y fundamentalmente Arandu buscando ya consolidarse y crecer todos los años en el Camargo de Corrientes. Claro, yo creo que consolidadas estamos. Somos una comparsa que innovamos año a año. Es muy creativa, somos muy originales. Pero sí, evidentemente, estamos en crecimiento y eso lo demostramos año a año. La veo bien, que voy a decir de mi comparsa. Los cambios van a ser positivos, van a ser buenos y la gente se va a dar cuenta que hubo cambios. Melissa, muchísimas gracias. Bueno, Néstor, nos va a vos. Gracias. 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 Gracias.